San Juan de Alacant planta cara a las agresiones sexistas y LGTB-fóbicas. Lo hace mediante una campaña digital y reforzada por las redes sociales, donde se compartirá información sobre cómo actuar frente a este tipo de agresiones. La campaña que empieza hoy y termina el próximo 15 de septiembre se llevará a cabo en redes sociales, se repartirá cartelería por todos los espacios públicos del municipio y también incluye una charla informativa de carácter presencial para evidenciar la tolerancia cero de la población y del municipio hacia todo tipo de violencia. Entre los objetivos de esta campaña destaca dar a conocer este tipo de agresiones y enseñar a los vecinos a cómo hacer frente a ellas para señalar al agresor de estos comportamientos totalmente repudiables. No es la ropa, no es la noche, no es el comportamiento que tenga, no es lo que consuma. El Ayuntamiento y la Concejalía de Igualdad no van a tolerar ningún tipo de estos comportamientos y de ahí es un poco el lema de la campaña, que es algo que es básico pero que hay que recordar a la ciudadanía de vez en cuando. El lema es si respetas, gana San Joan, si respetes, guana San Joan, que son cuestiones básicas pero contundentes porque no queremos este tipo de comportamientos en el municipio. Esta campaña de prevención se desarrolla coincidiendo con el inicio de las fiestas mayores del Santísimo Cristo de la Paz y se prolongará en el tiempo. Si hay una agresión sexual, hay unos recursos en este municipio a los que se puede acudir, que son la Policía Local y la Guardia Civil como primera instancia y si no también en este decálogo y en toda la información que se dará en redes sociales y en la página web del Ayuntamiento y en la formación del jueves hay una serie de recursos al alcance de toda la ciudadanía que son tanto del Ministerio, del Gobierno de España, como aquí de la Consellería de Igualdad, como la Oficina de Víctimas del Delito. Además, se celebrará una charla informativa de carácter presencial a la ciudadanía para evidenciar la tolerancia cero de la población y el municipio hacia todo tipo de violencia que tendrá lugar el próximo día 9 de septiembre en la Casa de Cultura de Sant Joan.